Vamos a cambiar de tema porque es momento de entrevistas y permítame saludarla inmediatamente porque está con nosotros Alejandra Hidalgo, quien es la viceministra de Seguros de Salud y la Gestión del Sistema Único, a quien le damos la bienvenida. Viceministra, ¿cómo está? Mucho gusto nuevamente tenerla en las pantallas de Avia Yala. Edison Restrepo la saluda. ¿Cómo está Edison? El placer es mío. Buen día. Viceministra, sin duda alguna hay un tema que tenemos que hablar. Mucho se habla de la COVID-19, mucho se habla de los puntos masivos de vacunación. Y está bien, eso es importante, pero hay que tomar en cuenta algo. Las otras enfermedades no están de vacaciones. Las personas todavía siguen padeciendo y estamos hablando de ellas, el cáncer, donde para aquellas personas hay buenas noticias. Exactamente. Ya la anterior semana, a través del Programa Nacional del Cáncer, el Sistema Único de Salud, se ha anunciado el tratamiento para a todas aquellas personas que tienen esta enfermedad en el área de oncología, que el tratamiento de radioterapia y el uso de medicamentos, por ejemplo, como los citostáticos, son más de 40 ítems en medicamentos que se están habilitando para que todas las personas adultas que tienen el diagnóstico de cáncer puedan recibir su tratamiento de manera gratuita. Se está hablando, Viceministra, de que cuántas personas, cuántos pacientes van a poder beneficiarse de estos tratamientos. De acuerdo a los datos que tenemos a nivel nacional, son más de 15 mil pacientes que ya están con este diagnóstico, independientemente todavía de los estudios que se van realizando. Tenemos, por ejemplo, una campaña muy intensa en el Hospital El Alto Sur, un hospital que depende del Ministerio de Salud, en el cual se realizan ecografías mamarias, mamografías, todo dentro del Sistema Único de Salud de manera gratuita para todas aquellas personas que no cuenten con un seguro de salud. Y ahí te doy un ejemplo. En el mes de octubre se han sometido a un examen más de 400 personas, de las cuales se ha obtenido un número de 23 personas diagnosticadas con cáncer. ¿Cuál ha sido la ventaja? Que dentro de estas enfermedades, dentro de esta patología, el 70% se ha diagnosticado en estado inicial. Quiere decir que la lesión es menos de un centímetro y con la aplicación de estos medicamentos, que son los citostáticos, las mujeres y en el caso de un varón, pues tienen mayores probabilidades de una esperanza de vida. Entonces, en ese contexto, gracias a nuestro presidente Luis Arce Catacora, nuestro ministro de Salud, el doctor Jason Nausa, es que se van realizando este tipo de políticas a nivel nacional para toda nuestra población que tiene esta enfermedad. Dice Ministro, hablando acerca de los puntos que van a poder tener acceso las personas con cáncer, estamos hablando de que esto es a nivel nacional. ¿Cómo estamos en cuanto a infraestructura para poder atender a estos pacientes? Mire, tenemos tres lugares, cuatro lugares ahora en Santa Cruz, en Cochabamba y también en el Hospital de Clínicas y ahora en el Alto. También considerando que la BEM próximamente va ya a aperturar los servicios, sin embargo, con estos cuatro puntos que tenemos en eje troncal, estamos ya por establecer una red, la cual nos va a permitir poder fortalecer el trabajo, tanto con las gobernaciones, porque son instalaciones que están en un hospital de tercer nivel, en el caso del Hospital de Clínicas, Cochabamba y Santa Cruz. Y de acuerdo a la ley marco de autonomías, la competencia en relación a equipamiento también es una competencia de parte de los gobernadores. Sin embargo, en este contexto, a través del Programa Nacional de Cáncer, a través del Sistema Único de Salud, lo que procede es poder ir realizando estrategias, alianzas, para que todos los pacientes con cáncer sean atendidos. Más de 44 millones de bolivianos se han destinado para este efecto. Y es así que nuestra población y las familias que tienen un paciente con cáncer, hoy día, gracias a las estrategias del Gobierno Nacional, pues van a recibir los medicamentos con carácter de gratuidad para el paciente. Quienes hacen la inversión son las autoridades como el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Cáncer y el Sistema Único de Salud. Vice Ministro, ya para ir finalizando lo que es este tema, es importante recalcar a la población cuáles son los requisitos que van a tener que hacer de ahora en adelante para poderse beneficiar de lo que son los ítems, los medicamentos y los tratamientos como tal. Bueno, tienen que tener una inscripción en el Sistema Único de Salud, solo presentando el carnet de identidad, y a través de esta inscripción acuden a la consulta a un hospital. El hospital considera los exámenes correspondientes y si da un examen con un diagnóstico de una probabilidad de cáncer, pues es derivado a las áreas de oncología para que reciban el tratamiento correspondiente. Y son, por ejemplo, los tipos de cáncer habilitados, le doy los datos. El cáncer en el área de ginecología, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de pulmón, cánceres hematológicos, cáncer en el área gastrointestinal, también cáncer en el área ósea, sarcomas de partes blandas, tumores del sistema nervioso central y otros melanomas, por ejemplo, que se puedan diagnosticar. En este caso, estos tipos de cáncer, que son los que tienen mayor prevalencia en nuestro país, van a estar contemplados dentro del tratamiento con más de 40 ítems de medicamentos citostáticos que se están utilizando. Viceministra, vamos a hacer nuevamente, por favor, la aclaración para entender bien. Las personas que van a acceder de manera gratuita, estamos hablando de que son adultos mayores o va a ser para toda edad. Es para adultos mayores, sin embargo, ya dentro del Programa Nacional de Cáncer se ha contemplado el tratamiento para el cáncer en niños. Ah, bueno, es importante esa aclaración. Y cuando hablamos de la inversión que se está realizando, justamente porque recordemos que con esto también estamos ayudando. Una persona que está padeciendo lastimosamente por estos males es mucho el dinero que gasta y es mucho el dinero que ahora se va a ahorrar. Exactamente. Por ejemplo, en tipos de cáncer de niños, te doy un dato, ¿no? Estamos haciendo la cobertura para el tema de las leucemias, retinoblastomas, por ejemplo, linfomas, sarcoma de partes blandas, histiocitosis de células de Langerhans, tumores en el sistema nervioso central, otros tipos de cáncer como de tiroides, por ejemplo. Entonces, para los niños se tiene un presupuesto habilitado de 41 millones de bolivianos. En este caso, para los adultos se ha habilitado un presupuesto de 44 millones de bolivianos para que de esta forma tanto los niños como los adultos, hoy día las familias también puedan sentirse protegidas por el Estado plurinacional de Bolivia, ya que todas estas acciones coadyuvan en estos gastos que tienen las familias que tienen un paciente con cáncer, que además de la misma enfermedad en la parte psicológica, por ejemplo, son afectadas las familias porque es un dolor irreparable cuando te dan un diagnóstico de este tipo. Pero, ¿qué es lo importante hoy día? Que estamos trabajando para poder hacer un diagnóstico en estadios iniciales y eso es vital ya que le damos una mayor probabilidad positiva de vida a la mujer o al varón que tenga este diagnóstico y de esta manera pueda estar mucho tiempo más junto a los hijos y junto a la familia. Son importantes las noticias y efectivamente es un refresco, por así decirlo, para aquellas personas que realmente gastan mucho dinero y que todavía están en la zozobra de saber qué va a pasar con sus vidas cuando sabemos que de pronto el tratamiento de cáncer no es para nada fácil. Vamos a hacer ahora un paréntesis, viceministro, vamos a dejar justamente estas buenas noticias de lado y vamos a hablar de otro problema que está pasando en nuestro país, la irresponsabilidad que ha llevado dirigentes en Santa Cruz en estas movilizaciones y tenemos que hablar nuevamente de la COVID-19. Se habla de cifras alarmantes en las próximas semanas porque no se están realizando pruebas y obviamente los hospitales también estarían colapsando y no estarían brindando la atención correspondiente. Exactamente. Bueno, en este momento en el cual ha habido los últimos días, por ejemplo, un bloqueo y un paro en el departamento de Santa Cruz, ha sido realmente afectada la salud de los cruceños, de nuestros hermanos en el departamento, ya que más del 50% de los casos van siendo reportados y es contribuido por este departamento. Las pruebas antígeno nasal no han tenido el avance que se han dado en otras semanas y eso también es un descuido, más aún en un momento de pandemia, los directores y el director departamental de Santa Cruz tendrá que verificar la conducta que ha realizado, ya que dentro de los últimos datos, por ejemplo, del total de pacientes COVID positivos, hemos tenido 152 casos ayer, 284 el día sábado, casos positivos nuevos, el día viernes 559. Conociendo que más de 4 millones de vacunas se han ido ya distribuyendo al departamento de Santa Cruz y ahí le recordamos al funcionario público, el señor Camacho. Él hizo su promesa de inmunizar para el 24 de septiembre del 2021 a todas las personas de Santa Cruz. No hizo ni un trámite para comprar las vacunas. El gobierno nacional entregó el 100% de las vacunas. Hoy utilícelas, por favor, señor Camacho. Como funcionario público, nosotros debemos pensar en la salud de los bolivianos y bolivianas y en el caso del departamento de Santa Cruz, pensar en la salud de todos los cruceños, ya que recordemos que una vacuna evita ingresar al área de terapia intensiva. El paro, el no permitir que las personas transiten a los hospitales, a los centros de salud o puntos de vacunación, definitivamente ha hecho que el departamento de Santa Cruz se perjudiquen y el número de casos vaya en incremento. Quiere decir que es un momento de reflexión para las autoridades en salud en el departamento, ya que tienen el único medicamento en el mundo que se ha demostrado que protege a la persona para no ingresar a las áreas de terapia intensiva, áreas de hospitalización por edades y en ese contexto deben utilizar las vacunas que hoy día tiene el departamento de Santa Cruz, ya que el número de casos va en incremento. Viceministra, queremos agradecerle por estos minutitos y sí, hacer un llamado a la población en general de que se acuda efectivamente a los puntos masivos de vacunación, a los hospitales también para realizarse pruebas y evitar efectivamente que se siga expandiendo la COVID-19. Viceministra, muchísimas gracias. Gracias a ti Edison, un saludo, que tengas un buen día. Igualmente, ahí estaba con nosotros Alejandra Hidalgo, la Viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud, hablando y haciendo referencia a las buenas noticias que van llegando a nuestro país, aquellas personas que lastimosamente tienen cáncer, pues ya van a ser tratadas de manera gratuita. Pero se lo veníamos anunciando a raíz de estas movilizaciones en Santa Cruz, de este paro indefinido, de el bloqueo donde las personas inclusive no han podido llegar a los hospitales, va a traer sus consecuencias y consecuencias que alertan justamente al país.